¿Cómo están? Bienvenidos a este curso de falacias. Tal como hemos venido anunciando, este curso de falacias lo estamos dictando bajo el auspicio del Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades. Soy el profesor Melardo Sepúlveda y los invito a esta segunda clase en la cual vamos a hacer una breve introducción a lo que son las falacias y luego vamos a revisar una de ellas que sería la falacia de equívoco. Los invito a que entremos en materia. Cuando nos preguntamos qué son las falacias, tendríamos que decir que las falacias son una forma de razonamiento, pero esta forma de razonamiento o de argumentar es engañosa. Una primera característica. Vamos a ser súper simples en la forma de explicar este contenido porque suponemos que van a ir para personas que tengan poca o casi ninguna formación en esta área. Entonces por eso vamos a ser bastante sencillos en la explicación. Entonces digamos para comenzar que las falacias son formas de razonamiento, formas de argumentación, pero que tienen la característica de ser engañosas. Recordemos lo que dijimos en la clase pasada que los seres humanos tenemos una capacidad de razonamiento, pero el hecho de tener la capacidad no es garantía de que siempre razonemos de manera correcta. Entonces se puede razonar bien, pero también se puede razonar mal. Se puede cometer errores racionales en el razonamiento, perdón, errores argumentativos de manera involuntaria, pero también de manera malintencionada. Eso lo vamos a explicar dentro de unos minutos. Entonces la falacia entonces es eso, una forma de razonamiento o de argumentar que es engañosa. Que tiene una apariencia, una segunda característica, que tiene una apariencia muy sólida. Justamente por eso es que la falacia puede engañarnos porque son sólidas en apariencia. Pero cuando la analizamos descubrimos que siempre adolecen de algún error interno. Hablamos de argumentos que son involuntarios puesto que puede ocurrir que una persona cuando razona lo haga de manera desordenada, sin seguir un orden lógico o de manera descuidada. Y por eso la persona cae en un razonamiento equivocado. Entonces el razonamiento puede ser, en este caso tendríamos un engaño, una argumentación que es involuntaria porque la persona no tiene la intención de engañarnos, simplemente razona mal. Pero también los argumentos pueden ser malintencionados. Y esto es, en el caso de las falacias, estos son los más frecuentes. Los argumentos pueden ser malintencionados cuando la persona que nos argumenta lo hace con el ánimo de engañarnos, de conducirnos desde una idea a otra idea, para que creamos lo que ella quiere que creamos, para que compremos la mercadería que esté vendiendo, para que aceptemos la idea que está defendiendo, y en fin, para todo aquel propósito que el argumentador quiera. Y como digo, esta es la forma más frecuente de argumentar la argumentación engañosa. Por eso es que le vamos a poner más énfasis a esta parte. Ahora, ¿por qué conocer las falacias? La pregunta se responde sola, para que no nos engañen, para aprender a razonar de mejor manera, para estar alertas frente a la publicidad, frente a los discursos, frente a todo tipo de argumentación con la que nos encontremos en el diario Vivir, y por qué no también para utilizarlas en algún debate. Un abogado, por ejemplo, se tiene que defender a su cliente en el tribunal, se tiene que usar falacias para defenderlo, lo va a hacer. O en un debate también, en un debate político, es muy frecuente el uso de las falacias, justamente para ganar puntos en la discusión. Entonces, las falacias también se pueden aprender a utilizar con el objetivo de ganar alguna discusión. Pongo aquí un ejemplo de una falacia, para ilustrar eso que decía hace unos segundos, que las falacias tienen apariencia muy sólida. El ejemplo es un poco ingenuo, pero sirve, lo he puesto porque sirve para, justamente para explicar lo que estaba diciendo, que es un argumento bastante sólido, al que nos cuesta responder. Imaginémonos que alguien nos dice eso. La gente limpia no tiene que bañarse. Yo soy una persona limpia, por eso no me baño, ni tengo necesidad de hacerlo. ¿Cómo respondemos a ese argumento? Le hemos criticado a alguien que nos ha bañado y alguien nos contesta con este argumento. ¿Cómo le respondemos? ¿Por dónde enfrentamos el argumento? Bueno, eso lo vamos a hacer a continuación. Bueno, digamos para comenzar que esta es una falacia de equívoco. A ver, las falacias todas tienen un nombre. Algunas tienen nombres en latín, otras nombres en español, pero todas tienen un nombre. Ahora, lo importante no es que las personas que estudian falacias se aprendan el nombre. El nombre es solamente para identificarlas con un objetivo pedagógico. Lo que importa es que la persona sepa reconocer los errores en el argumento, aunque no sepa el nombre de las falacias. Entonces, vamos a explicar aquí cómo funciona la falacia de equívoco. Sabemos que las palabras tienen muchos significados. El típico caso de la palabra llama, que puede significar un animal, que puede significar el fuego, que puede significar también una llamada, una invocación que alguien nos hace cuando nos llama por teléfono, por ejemplo. Entonces, las palabras tienen siempre uno, dos o tres o más significados diferentes. Entonces, una regla en la argumentación es que usemos siempre las palabras con cuidado, siempre con un solo sentido en toda la discusión. Pero cuando la gente argumenta en la vida diaria, sobre todo cuando lo hace con la intención de manipularnos o de engañarnos, usa este recurso y usa las palabras que pueden tener más de un significado sin precisar con cuál significado la está usando. Ya sea de manera maliciosa o descuidada, las personas pueden caer entonces en ese tipo de falacias que se llaman falacias de equívoco, repito, que son cuando se usan palabras que tienen distintos significados, con varios, con dos o tres o más significados dentro de la discusión, sin precisar con cuál la está usando. Intentemos desmenuzar el ejemplo que les había dado hace unos minutos. Cuando decimos que la gente limpia no tiene que bañarse, que yo soy una persona limpia y por eso no me baño ni tengo necesidad de hacerlo, la palabra que se está usando de manera engañosa, con la cual nos creen engañar, es la palabra limpio o limpia. Entonces, la gente limpia no tiene que bañarse. Veamos cómo analicemos el argumento parte por parte. La gente limpia no tiene que bañarse. Si entendemos como limpio a una persona que no tiene manchas, que está inmaculada, que tiene cero cantidad de suciedad en su cuerpo, evidentemente esa persona que está así de limpia no tiene que bañarse por ahora. Pero el argumento cae cuando dice, yo soy una persona limpia, por eso no me baño ni tengo necesidad de hacerlo. En este caso, la palabra limpia la está usando como si fuera algo permanente, olvidándose que la limpieza no dura para siempre. Y sobre todo que la persona está olvidando que la persona limpia es limpia porque se baña. Entonces, decir que yo soy una persona limpia y que por eso no me baño ni tengo necesidad de hacerlo, la conclusión a la que llega es errónea porque la palabra limpia la empleó en dos momentos de la discusión con dos sentidos diferentes. Y por eso llega a esa conclusión que es errónea. Entonces, la gente limpia es la que tiene que bañarse. ¿Cómo quedaría entonces si tratamos de arreglar este razonamiento? Quedaría de la siguiente manera. La gente limpia no tiene que bañarse por el momento, por ahora, porque está limpia. Yo soy una persona limpia, por eso ahora no me baño. Por eso ahora no me baño porque estoy limpio. Pero decir que no tengo necesidad de hacerlo es un error porque la persona limpia es limpia porque se baña, porque siente la necesidad de hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un argumento, una falacia de equívoco porque se usa una palabra con más de un sentido en toda la oración. En distintos momentos de la argumentación. Veamos algunos ejemplos más. Alguien podría decir, decirnos, dijo Jesús, yo soy la verdad y la vida. Por lo tanto, las ciencias pierden el tiempo buscando la verdad y la naturaleza. Alguien podría argumentarnos eso. Un predicador, por ejemplo, o cualquier persona religiosa podría decir esto. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Por lo tanto, las ciencias pierden el tiempo buscando la verdad y la naturaleza. Entonces, con eso, ¿qué nos quieren decir? Que no busquemos la verdad y la naturaleza, que simplemente creamos, dejemos de creer en la ciencia. Creemos solamente en la religión y lo demás está resuelto. Con eso va a estar todo resuelto, que no es necesario buscar otra verdad. Pero ahí tenemos un error argumentativo. Y el error lo ocasiona la palabra verdad. Porque en el primer caso, cuando Jesús dice, yo soy la verdad y la vida, está diciendo que yo soy la revelación. Yo soy el camino que lleva al Padre. Yo soy el camino que lleva a la salvación. La verdad significa entonces camino, salvación. Pero en el segundo caso, la palabra verdad significa conocimiento de la naturaleza. Entonces, se dan cuenta, el uso de la palabra verdad, con dos sentidos diferentes, es lo que ocasiona el error, lo falaz de este argumento. Y si a alguien le hacen este planteamiento, le va a costar mucho, si no tiene el entrenamiento necesario, le va a costar mucho, poder responder a estas falazes. La segunda es un poco más queijona también, pero de todas maneras es una falazia frecuente. Lo he escuchado muchísimas veces. Yo tomo los ejemplos para esto de la vida real. Trato de que, como decía en la primera clase, que lo que aprendemos en filosofía sea útil para la vida diaria. Entonces, alguien ha dicho, y lo he escuchado muchas veces, este argumento. Los hombres y las mujeres no somos iguales. De manera que no es posible la igualdad que reclama feminismo. Si analizamos el argumento, otra vez, nos damos cuenta con que el error está en la palabra igual o igualdad. En el primer caso, la proporción es verdadera. Los hombres y las mujeres no somos iguales. Ciertamente que sí. Si basta poner a un hombre o una mujer frente a nosotros y nos vamos a dar cuenta que físicamente, fisiológicamente, psicológicamente, somos completamente distintos. Pero eso no significa que no sea posible una igualdad. Porque en el primer caso hablamos de una igualdad fisiológica, física, corporal. Y en el segundo caso estamos usando la palabra igualdad como sinónimo de igualdad de derechos. Entonces, ahí se equivoca, en la segunda parte, la palabra da un equívoco, porque igual físico no quiere decir igualdad de derechos. Entonces, cierto, las mujeres y los hombres no somos iguales. Bien, así es, eso es verdad. Pero de que no tengamos igualdad, es otro cuento porque cuando se habla de igualdad, el feminismo al menos lo que habla es de la igualdad de derechos, reconociendo que seamos distintos físicas, fisiológicamente, psicológicamente, etc. Consejos entonces. ¿Cómo hacer para resolver este tipo de falacias? Lo que habíamos dicho desde antes, siempre permanecer con la mente abierta, atentos al argumento, escuchando atentamente lo que la persona nos está diciendo, analizar lo que nos dice. Esta es una costumbre sana. Siempre cuando alguien nos diga algo, revisar y pensar, ¿por qué me dice esto? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere conseguir conmigo para hacer este argumento? Y cuando se usan palabras que nos parezcan algo dudosas, pedir definiciones. Entonces preguntar, dime, ¿cómo entiendes esto? ¿Cómo entiendes igualdad? ¿Cómo entiendes derecho? Para saber que estamos hablando de lo mismo. Entonces, definir las palabras. Esto sería resumidamente lo que esta cápsula respecto de las falacias de equívoco. Les queremos recordar que nuestra agrupación tiene su sitio web, tiene también un canal de YouTube. Y recordarles igualmente que este material está disponible para que ustedes le den el uso que quieran darle. Está disponible para que lo puedan ocupar de manera totalmente gratuita. Solo les pedimos que cuando lo utilicen, dejen un registro de su presencia en nuestros grupos, en nuestras redes sociales. Un me gusta, un comentario, o lo que sea necesario para marcar presencia de que ustedes estuvieron aquí y que ustedes utilizaron el material. Porque así, el buscador detecta cuando los grupos son visitados y tienen mayor ubicación. se ubican fácil después y así, al tener una mejor ubicación, la gente que busque información como esta y como mucha más que tenemos en el CIRS, va a encontrarnos más fácilmente. Así que les agradecemos que nos dejen su reacción. Y les invitamos también a revisar nuestras redes sociales, porque esta clase sobre las falacias es una actividad que estamos haciendo ahora, pero tenemos mucho, mucho más que poder mostrar. Les agradecemos la presencia en esta clase y los dejamos invitados cordialmente para la próxima ocasión. Muchas gracias. 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 Gracias.